Hoy estamos en Heladerías Alpino, en la calle 35 y 2, en Santa Teresita. Ahora vamos a jugar con las chicas a ver cuál se gana un cuarto de helado. ¿Cuál es tu nombre? Libis. ¿Tu nombre? Yara. Bueno, chicas, empezamos con las preguntas entonces. A ver, empezamos con vos. La primera pregunta. ¿Cuántos sabores frutales hay? ¿No sabes? Bueno, pasamos entonces con vos. A ver, ¿qué tipos de chocolates hay? Está chocolate alpino, chocolate amargo, chocolate común, mousse de chocolate. No me acuerdo cuál más. Roger hay. Faltan dos. No me acuerdo. No me acuerdo más. No me acuerdo más. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Tienen que aceptar dos preguntas para poder ganar, ¿sí? Vamos con la siguiente. Esta es más fácil. ¿Qué tiene el milkshake? Leche, chocolate y... Bien. Y le podés agregar cosas. Muy bien. Acá va. Acá va. Ahí va. Acá tenemos una pregunta bastante acertada. ¿Sí? Vamos con vos ahora. A ver con la siguiente. Están bastante empatadas, chicas. Así que vamos a ir definiendo de a poquito. A ver. ¿Cuántas sucursales de alpino hay en Santa Teresita? ¿Cuántas heladerías hay acá? Tres. Ay, cerquita. A ver, pensamos un poco más. Dos. Ahí está acertada la pregunta. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. La que responda bien es la que gana porque bastante empatadas están las chicas. A ver. Esta es fácil. ¿Qué tiene la paleta Minion? ¿Qué color tiene? Cerquense acá al medio. Los colores de la paleta Minion. Negro, blanco y amarillo. Le faltó un color. Ella le ganó en velocidad. A ver. Tenemos la ganadora de la noche por aquí. La niña que se ganó el cuartito de helado. Ahora le vamos a dar el balo así que ella puede retirar su cuarto de helado. Seguimos jugando en alpino. Estamos con... Patricia. Con Patricia y su nombre. María. Seguimos con las respuestas. Y preguntas. Preguntas y respuestas. A ver, chicas. Yo les voy a poner el micrófono en el medio y la primera que conteste es la que va a ganar. Tienen que contestar dos bien cada una. ¿Sí? Ponemos acá. A ver. ¿Cuántos tipos de dulce de leche hay? Opción 1. ¿Cuatro, cinco o seis? Seis. Seis. Ganaste. Bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos sabores especiales hay? Opción 1. ¿Ocho, nueve o diez? Nueve. Ocho. Ay, ninguna de las dos. Pasamos a la que sigue. Pasamos a la que sigue. ¿Cuántos sucursales hay? Cinco, siete o nueve. ¿Cuántos sucursales hay de alpino en toda la costa? Siete. Cinco. No. Nueve. Responde esta pregunta. Ya gana. ¿Qué tiene dulce de leche al pino? A ver. Sí. Tiene brownie y tiene nuez. Muy bien. Se ganó el cuarto de helado. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Ahora te damos un papelito si lo retiras cuando quieres. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Gracias, corazón. Gracias. 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 Gracias.